Bien, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nos vamos sumando, nos vamos conectando. Hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes de Zamacueca. Ahora, nos vamos sumando, chicos. Agradeceré, por favor, puedan ir compartiendo la transmisión del día de hoy. Recuerda que por mi salud es que yo bailo en casa, ¿sí? Vamos, vamos. Vamos, vamos empezando, vamos empezando, vamos empezando, vamos agarrando calorcito en el cuerpo. Hombros girando. Escribirnos, mandar tus saludos, decirnos de dónde te estás conectando, por favor. ¿Sí? Vamos. Hombros girando hacia atrás. Seguimos, seguimos. ¡Eso! Calentamos suavecito, ¿ah? Gracias a toda la gente que se está sumando, que se está conectando el día de hoy con nosotros. Hacia adelante. ¡Vamos! Para que hablarte. Maestro inmortal. Eso. Girando círculos. Haciendo el hombro de manera circular hacia adelante. Bien. Cambiamos. Tomillos. ¡Eso! 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 circular. Ambos. Recuerda siempre inhalar y exhalar. Eso. Muy bien. Ahora, hacia adelante. Bien. Estiramos atrás. Junto las piernas. No las separo. Armane. Cambio. Llorar la guitarra. Eso. Arriba te veos. Cantándole a Dios. Es el tributo que le traigo. Armane. Atrás. Armane. Es el tributo que le traigo al maestro. Cambia. Eso es. Ahora vamos a entrar en calor con los festejos, ¿ya? Vamos a entrar en calor con un poco de festejo, chicos. Estos calentamientos nos sirven para mejorar y reforzar nuestro trabajo en la samacueca. Bien. Recuerda siempre ayudarnos y reforzar nuestro trabajo en la samacuera. Así que siempre estás un paso adelante. Asistente. Asistente, ¿cómo estamos? Voy a preparar un plato especial. Vamos, nos movemos piernas. Sigue, sigue. Ahorita arrancamos, ¿sabes? Ahorita arrancamos, ¿sabes? Bueno, no, 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 no. De verdad. Eso es. Sigue ahí. Se para. Eso. Abre brazos. Tierra ahí Eso Muy bien Ahora cambiamos acá Flexionamos un poco Y cadera Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Seguido Va Un Cortea Golpea Ta Sigue golpeando Golpea Ahora Doble Va Un Dos Un Sírvelo bien calientito Aguanta ahí Sírvelo bien calientito Con tu manita de silencio Sigue Toc 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 Golpea 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 Volpea Golpea 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 Bien Bien Ahora Cinturita Tres, dos, tres, dos, uno, ¡va! Sigue. Sigue sin ruida. 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 Recuerda flexionada. ¡Eso! ¡Doble! ¡Sigo ahí! ¡Pisa! ¡Sigo ahí! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Bien! ¡Abre y cierra pies! ¡Abre! 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 ¡Cierra! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Abre! Buenas noches, Juliana, Teresa, Silvia. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¡Saludos para Guacho! Ahora, mis brazos. ¡Sigo! ¡Sigo! Ciebra Ciebra, ciebra Aguanta ahí Seguimos, seguimos, seguimos Eso, ahora vamos a recordar nuestra secuencia de forma rápida Toda la que tenemos Samacueca, samacueca Huyéndome voy de acá Un momentito Seguimos, se cortó la música ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien Agarramos nuestros pañuelos Y vamos a darle primero Suave, ya Vamos a recordar Ocho Ya Tres, dos, uno Vamos Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, tres Y un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Cambia Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Cambia Cambia Cambio Viene brocha Va Cambia Eso es Cambio Última brocha Cuatro Prepara Y Viene Viene Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Sigue Sigue Cambio Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho Bien Hasta ahí Hasta ahí vamos a repetirlo nuevamente ¿Ya? Ya Ya, de nuevo Tres Tres, dos, uno Va Un, dos, tres Cinco, seis Entro Golpea Eso es Eso es Grande rochita Eso Y Y Última Cuatro Preparo Y Muy bonito Vamos Y Ocho Cambiamos Dos Cuatro Seis Ocho Bien Hasta ahí Vamos a repetirlo Escríbanos por favor Si está todo bien Si está todo claro ¿Ya? Bien chicos Bien, bien, bien Porque negro Negro tiene que ser Negro, negro Negro tiene que ser Negro, negro Lo que es para gozar Con el ritmo de un tambor Negro tiene que ser Con el ritmo de un tambor Negro tiene que ser Libre como un cibarrón Negro tiene que ser Tres, dos Entro Va Vamos a ir Con el sentir de corazón Negro tiene que ser Golpea 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 Eso es Sigo ahí Última Brocha Cámbalo 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 Rico Vamos a ir Y Preparo Preparo Entro Entro Vamos a ir Vamos a ir Chicos Cambia Ocho Cambio Seis Ocho Ocho Ahí Cambiamos Cambiamos Cuatro Cuatro Hasta ahí era Hasta ahí era Hasta ahí era Todo bien ahora Me imagino Me imagino que ustedes ya bueno Dejo Algunos de marinera por ahí Vamos a trabajar nuestro cepillado Fácil Fácil ¿No es cierto? ¿No es cierto? Mi zapatón de marinera de orteña se te hace así Por ahí, por ahí está, por ahí está Correcto No es cierto, pero nosotros vamos a marcarlo, como ustedes están usando a cueca Vas a semiflexionar Y No vas a levantar La intención de este cepillado no es levantar tanto, sino Apenita Solo vas a hacer tres Derecha Izquierda Derecha Y pisas Ahora Inverso Izquierda Derecha Izquierda Y piso ¿Ya? De nuevo Derecha Izquierda Derecha Y piso Izquierda Derecha Izquierda Y piso Eso lo vamos a hacer Primero vamos a dar un cuarto de giro hacia nuestro lado derecho Uno Dos Tres Y piso Ahora izquierdo Uno Dos Tres Y piso Última Dos Tres Y piso Última Uno Dos Tres Y piso ¿Bien? ¿Todo correcto? Ahora con el estilo Con el estilo correcto sería lo siguiente Por ejemplo por favor A ver Sube españolito Solo cepillado ¿Ya? Tres Dos Uno Tres Uno Va Un Dos Y Y Un Dos Y ¡Tap! ¿Ya? Si te das cuenta Yo hago un pequeño balanceo Tres Y no busco levantar tanto el pie hasta acá como la marinera De repente No busco levantar tanto el pie hasta acá como la marinera ¿Sí? ¿Todo correcto? Escríbeme por favor si estamos todos... A ver Nuestro último paso fue Para este lado Vamos a marcar ocho básicos ahí Cinco, seis Siete, ocho y entramos Dos, tres Pisas Un, dos, tres Y piso ¿Ya? ¿Estamos correctos? A ver, nos vemos con toda la música Solo esa última parte, ¿ya? Tres, ocho básicos Tres, dos, tres Uno, pa Un, dos, tres Un, dos, tres Balancea en el cuerpo ¿Ya? La norteña Los profesores Nosotros ¿Ya? Vamos Vamos Muy bien Vamos a hacerlo una vez más La última parte Tres Dos Tres, dos Tres, dos, tres Entro, va Uno Cinco, seis Tres Y Vamos Y Correcto, ¿verdad? Bien, bien, bien Vamos a hacer ahora Todo completo Estamos correctos, ¿verdad? Vamos a hacer todo, ¿va? Vamos a hacer con el ritmo de un tambor Negro tiene que ser Libro con cibarrón Negro tiene que ser Con la guitarra y el cajón Vamos Tres, dos, tres Cuento, va Cambia Eso Seguimos Última Brocha Y Sigo Última Cuatro Prepara Cambia Círculo 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 Sigo Más más Cambiamos ¡Va! ¡Lleva! Entro Ocho Pa' bailar conmigo Vamos Ocho Pañerito, ¿ya? Cinco, seis, siete, ocho Cinco, seis, cuatro Ocho Ahí entramos con el cepillado ¿Ya? Tres, dos, cepillo ¡Va! Bien, 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 bien ¿Cómo estamos? Vamos A ver Una pasada más Uno, chicos Muchas gracias, Juliana Muchas gracias, Juliana Gracias a ti por estar conmigo ¡Todo! Tres, dos Entro ¡Va! Cambia Eso Vamos ahí Y Y Brocha Y sigo Golpea Cambio Cambia Última Entro Entro Prepara Prepara F Tres, dos Dice F Y J P ¡Vamos ahí! ¡Sigo dos más! ¡Ocho! ¡Entro! ¡Vamos! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sin! ¡Seis! ¡Y! ¡Ocho! ¡Cepillo! ¡Cepillo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!